Bueno, es un placer, aquí en el auditorio de Rafael Martí de Viziana, esto que acabáis de ver es ni más ni menos que el escenario donde acaba de actuar Nuevo Paraíso presentando su nuevo trabajo, perdido en el aire, que aquí están para comentarnos de qué va la historia. Buenos días, es un placer tenernos aquí una vez más, son ya los veteranos aquí en el canal Doberman. Ellos son, como digo, Nuevo Paraíso y, bueno, el señor Guillermo, por allá, Guillermo Ross, que está desmontando la historia de lo que aquí, que aún se vive, aún se siente lo que acaba de suceder aquí. Javi Zorío, por ahí, señor Vicente Chamarro, yo el Paco Robles y el señor Valen. Ellos son, como digo, Nuevo Paraíso. Venga para acá, maestro. Acaba de editarse el segundo trabajo, el otro día ya lo presentamos en el canal y, bueno, enhorabuena, ha sido sensacional, tíos, de verdad, de corazón, de músico a músicos. Y, ¿cómo lo sentís después de esta historia tan chula? Bueno, a ver si vuelve a suceder. A ver si vuelve a suceder. Bueno, ¿qué hay de seguida ahora, Guillermo? Bueno, ahora mismo nos han dicho de actuar en un par de sitios, pero como todavía no tenemos nada, nada más que apalabrado, no vamos a decir los sitios porque si después no sucede. Y eso. ¿Cuánto tiempo ha tardado en lo que ha sido el trabajo, Javi? ¿De grabación, de grabación, sí? Bueno, el disco ha sido muy rápido, lo hemos grabado en cuatro latitos. Sí. ¿Dónde? En el Roquetes, Estudio Roquetes. Bueno, Alberto, que es una máquina de técnico. Y, bueno, de todo lo que ha sido el trabajo, ha habido uno de los temas que ya se ha incluido en un kit. Sí, Tampa, para que no sea un viejo tema, pero lo hemos incluido porque nos gustaba, lo hemos metido ahí. Han sido todos temas nuevos, ¿no? Los que se incluyen en el perdido, en el tipo. Sí, sí. Bueno, los uno, que hay uno que está remasterizado, lo he cambiado con los bajos y... Sí, sí, claro. Esa es de la idea, ¿no? Durante yo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va a ser que sí. Bueno, como se suele decir, futuro para Nuevo Paraíso, siempre tirando para adelante, ¿no? Guillermo. Sí, claro. En el futuro esperamos tener más actuaciones, de decirnos... Y volver al trabajo, de volver al trabajo. A ver si la gente nos compra discos, porque es muy chulo, no es porque sea nuestro, pero es que es muy guay. No, no. Recordaros, perdido en el tiempo, en Nuevo Paraíso, perdido en el aire, perdón, por aquello de que estoy en el tiempo. Segundo serás perdido en el tiempo. Sí, perdido en el aire, el nuevo trabajo de Nuevo Paraíso, que bueno, lo tenéis. ¿Dónde se puede localizar? ¿Dónde se puede conseguir? Sí, cualquiera puede pedirnoslo a cualquiera de nosotros. En medio del e-mail, si entras en la web, nuevoparaíso.es, ahí hay un e-mail que puedes contactar o dos y contactas con nosotros. Y a nosotros directamente. Directamente. Pues no se os olvide, debéis de pillar el trabajo, porque es un trabajo muy interesante. Es de un grupo de aquí de Burreana, con músicos de toda la terreta. Es un grupo increíble, siempre les he tenido un gran cariño. Y bueno, que sepáis que ahí está, Nuevo Paraíso. Y un aplauso para Dios. ¡Nuevo Paraíso! Bueno, ahí está, chiquet. Aquell chico le está.